El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró gozar de muy buena salud y que constantemente lo revisan para evitar enferme de COVID-19, tras confirmarse el contagio de coronavirus de la titular del área de prensa estatal. A ver, quiero dar una información, porque seguramente si no me la van a preguntar. Nuestra amiga, la coordinadora de prensa del gobierno del estado, Verónica Vélez Macuil, dio positivo COVID, está muy bien, está en su casa trabajando, le mandamos un saludo, y deseamos su pronta recuperación, seguramente estará en unos días con nosotros. Decirles que gozo de buena salud, todos los días me hacen todo tipo de exámenes, cuando llego al trabajo, a mediodía, cuando me voy, cuando me duermo, cuando me levanto, estoy muy bien, y si empiezo, tuviera yo un síntoma, inmediatamente me hago la prueba, no se preocupen, dile a Rodolfo Ruiz que estoy bien. Con información de Ángeles González Bretón, Agencia Informativa de México.